El colonense Leonardo González obtuvo el pasado sábado su sexto título mundial de Jiu-Jitsu en el campeonato mundial Naga 2014, que se desarrolló en la arena Menem, en New York, Estados Unidos. Bella mi bandera en lo más alto, luego de tanto sacrificio mi sexto campeonato mundial de Jiu-Jitsu consecutivo. Gracias a Dios por sacarme sano de la competencia, con los dos belts dorados de Jiu y Noji, manifestó el entrenador y atleta. González dijo sentirse contento por este importante triunfo. Estoy muy feliz, todo sacrificio tiene su precio. El colonense estuvo acompañado por uno de sus alumnos, Tim Iwin, que es cinta negra, y quien logró quedarse con el subcampeonato mundial en esta competencia deportiva, que tuvo lugar del 26 al 28 de abril.